Bueno, se está trabajando en todas las ciudades, por ahí silenciosamente, subterráneamente, pero transmitiendo este mensaje, el mensaje que da Scioli con su propia impronta, características personales, dando garantía de potenciar todo lo bueno, manifestando voluntad de hacer las correcciones que sean necesarias, llevando adelante la gestión con las características propias que cada persona tiene, que como sabemos cada uno es irrepetible y diferente a los demás. Todo esto hace que, aunque no se vea demasiado, se está avanzando, se está creciendo en una provincia en donde el voto nos resulta complicado, porque nada más ni nada menos que el gobernador de la provincia, que también surgió desde nuestro propio partido, está participando de un esquema diferente. Pero bueno, ya De la Sota no es candidato, yo soy consciente de que muchos lo votaron convencido, honestamente, de que era lo mejor que le podía pasar a Córdoba, que De la Sota fuera presidente, pero no pudo ni pasar las elecciones paso. De tal forma que hoy la figura y la propuesta que tenemos por delante, quienes tenemos afinidad con este espacio, es la de Daniel Scioli. Y estamos trabajando silenciosamente en ese sentido. Está garantizado la continuidad de todas las cosas muy buenas que han pasado en la Argentina y que yo estoy trabajando muy cerca de la Academia Pontificia, con la encíclica Laudato Si, con los municipios de distintos lugares del mundo, y uno percibe que los grandes desafíos que está planteando la agenda global el Papa Francisco, bueno, son los que lleva adelante los gobiernos latinoamericanos y que lleva adelante, por supuesto, también la idea de Daniel Scioli. Y eso es muy importante porque creo que marca también un fuerte compromiso con lo que menos tienen, con la clase media, con los sectores más necesitados en materia de lo que es el emprendedurismo, el desarrollo de políticas habitacionales. Creo que son todo desafío que está planteando Daniel Scioli y que va a ser muy efectivo el momento que la gente comience a visualizar quién necesita que sea el próximo presidente y que un presidente que además esté cerca del objetivo de esa familia. Un orgullo que nuestro próximo presidente esté visitándonos, que venga la jiguera, que vaya a la universidad y lo vamos a esperar también antes del 25 que vuelva a venir, si es posible. Realmente los que estamos convencidos de que Daniel Scioli va a ser un gran presidente y que junto con el gobernador Schiaretti vamos a tener el desarrollo de Córdoba y de Río Cuarto, estamos orgullosos porque estamos convencidos que Daniel va a ser una gran presidencia. Él está comprometido con el interior, con un nuevo rol de los municipios y con una visión federal de todo lo que es el desarrollo de Argentina. Así que bueno, orgulloso de que venga y a seguir ayudándolo.